¡Ojo con eso! ¡El Chicote! ¡Qué golazo! ¡Golazo! 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 ¡Dios santo! ¡Qué golazo, Chicote! ¡Gol! ¡Gol! ¡De los Chivas! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Apareció el Chicote! ¡Salió de la banca! ¡Se encontró el rebote! ¡Y de zurda soltó un misil que hace pedazos! ¡Sí! ¡Pedazos! ¡La cabaña de Ochoa! ¡Gol con sello de Calderón! ¡Con sello de Chicote! ¡Qué golazo, Cristian! ¡Qué golazo! ¡Lo gana el rebaño al 81! ¡Chivas 1! ¡América 0! La onza de jugador con gol. Lo dijimos, quizá no entra en la zona que más le beneficia, pero tiene gol. Lo ha hecho muy bien desde que ingresó Calderón. De lo más incisivo, de lo más inquieto, toma este rebote de zurda y la cuelga en la escuadra. Es inatajable. Es una jugada impresionante por parte de Calderón desde el control hasta donde la pone. Ochoa ni siquiera la ve pasar. No es ni suficiente su recorrido para quedar cerca. Y el Chicote besando, sí, mil veces el escudo de las Chivas, el escudo que quiere, que ama.